Una máquina híbrida, imprime en tantos rígidos como flexibles, con una cabezal rico generación de 5, 7 picolitros, su ancho es de 220, imprime aproximadamente 55 metros cuadrados por hora, es tinta UV, UV LED, imprime en una resolución de 1200 TPI. Muy bien, ¿dónde la controlas? La controlamos desde aquel lado, para aquel lado está su computadora, y el espacio ahorita está con la laptop, pero trae su espacio para que ponga su monitor, su teclado, la computadora desde abajo. ¿Qué es? ¿perdón? Aquí les da espacio para poner la computadora, ahorita está con la laptop, pero normalmente trae su equipo. Completo. Completo. Ok. Muy bien, ¿qué limpiaste ayer? Bueno, la cinta UV tiene la ventaja de que no está necesario estarla limpiando, solamente purgas, trae su purga color por color, y la está dando con los botones. Ah, los botones de abajo. Los botones son purgas color por color. Ok. Y hay que impactar el exceso con un trapito. Ah, bien. Maravilloso. Esta es la horca híbrida. Muchas gracias. No, deje, para servirle.